Bienvenidos a la cocina de Sarita. Feliz martes para todos. Este programa es presentado por Centro Garófalo, Copalsa y Pollos Pechugón. Con ustedes, Sarita Garófalo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es martes de una semana súper especial, Marce. Nos estamos acercando ya a la primavera. Así mismo, profe. Se vienen los colores, se vienen las flores, la renovación. Vamos a florecer todos, profe. Y hoy vamos a disfrutar de un clásico con las pastas, profe. Un clásico con las pastas, pero vamos a hacer un plato que pueden comer sin tanto cargo de conciencia. Y como hablamos también, vos hablaste recién de primavera, las pastas que ya las tenemos, acabamos de cocinarlas, ya vienen también todas de colores. Muy bien, profe. Así, ¿verdad? Pueden ser pastas integrales para las personas que quieren introducir un poquito más de fibra en su alimentación. Y nosotros vamos a hacer una salsa de yogur con hortalizas. Y como no le vamos a poner crema, porque es un día muy especial, vamos a utilizar un yogur natural. De manera que comemos sano toda la familia, sin cargo de conciencia y verdaderamente nos nutrimos súper bien. Porque atún, Marce, tenemos que poner en nuestra alimentación por lo menos una vez a la semana. Si no comemos pescado fresco, por lo menos comamos el vacado. Muy bien, vamos a contarles entonces. En esta receta utilizamos pastas integrales a elección, 50 cc de aceite de oliva muelo oliva, orégano fresco, 50 gramos de puré de tomates, queso rallado en cantidad necesaria, sal, pimienta, 200 cc de yogur natural, una lata de atún, 3 dientes de ajo, 500 gramos de tomates frescos, una cebolla y albahaca. Bueno, tenemos todo, podemos empezar. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más, tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional clásica y gourmet. Centro Garófalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo, teléfono 660-425. Pechunuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, comenzamos entonces. Hablamos de Muel Oliva, este mejor aceite de oliva. que viene de la mano de Coparsa y verdaderamente es una delicia. Vamos a poner ya acá. Directamente nos vamos. Esto se hace en un ratito, así que si venimos cansados del trabajo, en un ratito, mientras se hierve la pasta, nosotros podemos hacer esta deliciosa y sanísima salsa. Cebolla. Ponemos también ajo siempre molido. Ahí vamos. El atún ya viene de por sí salado, así que nosotros le ponemos así ya. Esperamos que empiece a transparentar esta cebolla. Y ahí ya nos vamos con el puré de tomates. Entonces, si queremos hacer todo más natural, vamos con poco más de tomate. 250 gramos más de tomate. Y tenemos puro tomate fresco. Ahí estamos. Ahí estamos ya, así, cocinando. Estoy con los tomates. No tiene piel, no tiene pepitas. Es lo que a veces nos hace ácido, ácida la salsa. Y puede ser inclusive indigesto. Ahí estamos. Y empezamos a hacer. Les digo, rápido, rápido se hace esto. Como ves, Marce, en un ratito. A veces uno viene a la oficina, re, re, no, es ya apetito, es hambre lo que uno tiene. Y bueno, podemos, si tenemos ya los ingredientes que vos ya delictaste. Entonces, en un ratito, nosotros tenemos esta deliciosa salsa. Mientras le damos un tiempito a este tomate, nosotros le damos paso, Marce. Muy bien, profe, aprovechamos para hablar entonces de Copalsa Food Ingredients. Trabajamos con profesionales del rubro alimenticio, desarrollando productos, asesorando en la optimización de fórmulas, costos y sus diferentes aplicaciones para las empresas de la industria láctea, molinera, cárnica, embutidos, heladería y mucho más. Podés contactar la línea directa 021 59 90 000 en redes sociales como Copalsa Food Ingredients. Hay personas que me van a decir, ¿y qué le puedo poner? ¿No le puedo poner un poco de vinito? Claro que le pueden poner un poquito de vino blanco, por ejemplo. O, ¿no le puedo poner arveja? Perfecto. Chaucha, perfecto. Lo que ustedes prefieran. Pero, esta salsa así mismo nomás, como les estamos dando, es verdaderamente deliciosa. Cuando compramos el atún, puede ser un atún al aceite, un atún al agua. Si es al aceite, entonces no le pongan ya tanto aceite para la salsa, porque a veces un buen atún viene en aceite de oliva. Aprovechan eso y disminuyen el aceite en muelo de oliva. Ahí está. O, si no al agua, si es al agua, retiran y no utilicen el agua. Acabamos. Qué rico esto va a hacer con la pasta. Estamos terminando. En nuestro país mal se gusta el atún. Sí, profe, claro que sí. A veces mucha gente no le gusta el pescado, pero el atún se admite más, ¿verdad? Sí, claro que siempre lo tienen ahí más que listo, porque se puede comer con una galletita, con un pancito, siempre es bueno. O con algún vegetal también, profe, directamente. Claro, con algún vegetal. Y por ahí tenés que llevar a la oficina, podés hacer un sándwich, con un poquito de zanahoria rallada, berro, cebolita de verdeo, escarola, lechuga, muchas hortalizas, una lactonesa también puede ser, que no tiene huevo, no se nos va a descomponer por ahí. Y ya tenemos, fíjense qué fácil y qué rápido podemos hacer. ¿Qué nos va a faltar? Ya prácticamente nada. Yo tengo acá albahacas fresquitas y tengo, miren lo que son estas ramitas de orégano recién sacadas de la planta. Más tenemos que tener, desde luego, porque el orégano cae así, en cualquier galería. A veces decimos, pero no, la albahaca sale, no es muy, sale alta, no es muy estética, no. El orégano cuelga así, son ramos y ramos y perfuma toda nuestra casa. Bueno, fíjense, esto ya está. ¿Qué me queda ahora? Directamente, yogur natural. Porque acá no le vamos a poner crema, pero miren lo que queda esta salsa. Queda una salsa rosa, súper, súper rica. Vamos a poner un poquitito de orégano que empiece a perfumar. Ahí estamos. Ahí está. Y ahora acá ya ponemos los fideos y a comer. ¿Cuánto tiempo nos llevó? Imagínense que nuestro programa tiene 15 minutos y nos está sobrando para tanto de tiempo, Marce, ¿verdad? Profe, y te hago una consulta. Hice mucha salsa, me sobró, no comimos toda la pasta, tal vez. ¿Y si yo quiero poner esta salsa encima de una pizza, por ejemplo? Una pizza sobre, qué sé yo, unas papas, un arroz y si no, tupper a congelar. Excelente, Profe. Y ya está, sin problema. Ahora dejamos concentrar esto un poquito y la comida está lista. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Antes hablamos de las pechun nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y en todos los puntos de venta del país. Pechugón a todos les gusta. Vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional, clásica y gourmet. Centro Garófalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo, teléfono 660-425. Pechun nuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Estamos acá ya con todo. Estoy mirando aquí esta pasta y dije, qué livianita luce, qué liviana es. Vale la pena probar para un día que nosotros nos damos a veces mal. Bueno, hoy comemos comida sana todos, ¿verdad? No solamente los que están a dieta o los que tienen algún régimen especial a nivel salud o por el motivo que fuere. Sino todos en la casa tenemos como un día que verdaderamente así como un día no comemos carne, otro día comemos comida sana. No sé, yo pienso, Marce, que va a ser una propuesta que nos va a afectar para bien a nuestra salud. Verdaderamente, profe. Y me gustaría que vos reivindiques justamente, comer sano no significa no comer rico ni comer poco. ¿Verdad, profe? No, claro. Y eso mismo de la dieta. A veces la gente dice, no, yo no como esto porque estoy a dieta. La dieta es una forma de alimentación. Eso puede ser una dieta para engordar, una dieta para adelgazar, una dieta para combatir el colesterol, el ácido úrico, la hipertensión, etc. ¿Verdad? La dieta es una forma de alimentación. Todos nos basamos en una dieta. A lo mejor una dieta pésima para la salud, pero es una dieta. Entonces, a veces al decir estoy a dieta, tendríamos que tener el concepto de que todos hacemos una dieta mala o buena. Lo importante es hacer una dieta sana por lo menos una vez a la semana. A veces también el exceso de peso. Yo mismo puedo hablar de eso. Eso nos va también de la mano porque hay personas que dicen, ah no, estarás llena de esto o lo otro. Y a lo mejor una persona tiene que bajar. Todos tenemos que bajar de peso. Pero eso a veces no va tanto con la salud porque vemos muchísima gente que tiene un peso correcto o inclusive menor de lo que tiene que tener, pero afectado de muchas dolencias. Porque verdaderamente estamos teniendo una dieta un poquito desequilibrada, ¿verdad? Y aparte con todos los productos químicos que vienen en nuestros alimentos ya prefabricados, hacen que ya no tengamos ese tipo de alimentación más sana. Por eso tenemos que ir buscando ya cosas un poquito más naturales para la calidad de vida nada más. No es para combatir ni obesidad ni nada. Para la calidad de vida de los, no sé, los años que el Señor nos da, ¿verdad? Verdaderamente tenemos que prepararnos para llegar en mejor estado a la vejez, a la ancianidad, como ustedes quieran llamar. Y que sepamos disfrutar cuando comemos entonces. Esta es la propuesta para hoy, profe. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana miércoles. Si Dios quiere que tengan un buen final del día y bueno, pásenla bien. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias Marcelo por la compañía. Gracias Sarita. Hasta mañana.